Por más de 27 horas, un grupo de docentes provisionales se tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá. Con su manifestación, buscaban denunciar presuntas desvinculaciones irregulares. Con candados y cadenas, amaneció la entrada al público de la Secretaría de Educación Distrital. Un grupo de profesoras provisionales que fueron desvinculadas de sus labores desde hace nueve meses exige respuestas. Vamos a exigir una mesa de diálogo con la señora María Fernanda Maldonado, ya que ella el 29 de agosto nos dijo que nos iba a garantizar nuestra lista de retén social. Esa lista de retén social contiene los nombres de los docentes que por alguna condición especial deben ser priorizados en los procesos de contratación. Entregamos toda la vida a la Secretaría, estamos compañeras de 10, 15, 18, 20 años. Las maestras aseguran que en las instituciones educativas hace falta personal. Están necesitando maestros y no nos están dando ese trabajo y nosotros en la casa sin hacer nada. Con respecto a esas denuncias, la Secretaría de Educación, Isabel Segovia, publicó en su cuenta de X que las vacantes ofrecidas por la alcaldía siguen los lineamientos del Ministerio de Educación. Les hemos orientado sobre posibles opciones en el marco de nuestras competencias y también nos hemos articulado con la Agencia Distrital de Empleo para identificar nuevas oportunidades laborales para ellas. Por el momento, las profesoras aseguran no encontrar una salida a su problemática. Sin embargo, la Secretaría de Educación anunció una mesa de diálogo. La Secretaría de Educación